¿Dónde estoy? Dios mío Hola Hola amiga No sé dónde estoy amiga Mis cosas están tiradas Y no sé, me duele mucho en la cabeza No me acuerdo qué pasó Estoy mal, necesito mi madre No sé, qué hacer Si podría venirme a recoger No sé Por favor Bien, ya te espero No sé, me duele mucho en la cabeza ¿Qué pasa con la cabeza? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Amén. 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 Yo tengo que cuidar de los niños. Tengo que hacer los quehaceres de la casa. ¡Tengo que trabajar! Pero me tienes que ayudar con los niños, no solo soy yo. Pero justamente te estoy pidiendo yo que me ayudes a mí. Oye, no molestes, en serio. Déjame divertirme. Que no me dejas divertirme. Déjame divertir. Soy joven. Vamos a estar vieja para yo estar encerrado. Pero me tienes que ayudar. Mira. ¿Qué es eso? Esa ropa. ¿Qué ropa oye? ¿De quién es eso? ¿Eso repentinario a Ríos es usted? ¿De quién es? Yo no sé nada ¿Qué haces ahí? No, no, no sé nada, yo ¿Qué es ese sonido? Oye, ve ¿Quién es ella? ¿Qué eres tú? ¿Qué haces acá? Oye, déjale, ¿qué tiene? Luz No, no me digas que otra vez ¿Otra vez qué? Déjame, pues Nuevamente, ¿sabes qué? Ya me cansé de ti Entonces, claro, ¿qué haces acá? Vete, pues, vete, vete Ok, en unos días te voy a mandar a mi abogado Para que nos vamos a divorciar No soportes algo contigo, en serio, ya Es un fin, lo vamos a ver Question 1, 1, 2, 3, 2, 12 ,-3, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 5, 7, 7, 9, 7, 8, 8, 4, 5, 3, thanries je bales 1964